El equipo de Alebrijes de Oaxaca buscará este sábado recuperar el liderato general cuando se enfrenta a Lobos Guap. El partido iniciará en punto a las 19 horas en el estadio tecnológico. Ambos equipos llegan al partido con la necesidad de triunfo, Alebrijes, para regresar al primer lugar en caso de que Alebrijes pierda o mantenerse en las primeras posiciones, mientras Lobos Guap se encuentra en la novena posición con 12 unidades mismos que los tienen en el quinto lugar. Los hombres a seguir por parte de los visitantes son Luis Michel, portero y el lateral Fausto Pinto. Ambos vienen de la primera división, por los oaxaqueños sigue cosechando anotaciones Oscar la Serpiente Fernández, que ya suma 5 goles. Los dirigidos por Marius García Coballes son la cuarta mejor ofensiva con 14 goles y la tercera mejor defensiva con 7 goles permitidos. Los bicántropos son la decimotercera ofensiva con 8 goles y la novena defensiva con 10 tantos recibidos. Los boletos para el partido de la jornada 9 tienen un costo de 100 pesos para adulto y niños 20. Después de este partido, Alebrijes entrenará y conocerá a su rival de la Copa MX a mitad de semana. El fin de semana viajará para encarar la jornada 10 a fotos de la Universidad Autónoma del Estado de México. Para MDM Deportes, Jair Toledo. Jair Toledo. Jair Toledo, Jair Toledo. Gracias.